Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 confirmado como les dije a ustedes en la noticia extraoficial hace unas horas donde Jorge Rodríguez el día de hoy viernes 25 de agosto ya ha hecho pública el nombramiento de los mismos cinco rectores que les he compartido de manera extraoficial Jorge Rodríguez tiene su opinión y también deja escapar un detalle a veces esta gente lo hace adrede, a veces se les escapan las cosas así como Diosdado Cabello soltó el yoyo de algo que yo ya les venía advirtiendo a ustedes sobre precisamente sobre el proceso electoral y él soltó el yoyo y soltó lo que pensaba hoy Jorge Rodríguez también lo dejó, lo soltó por otro lado yo quiero que le presten atención a lo que dice el psiquiatra loco y ya volvemos buscar siempre la amplitud y en el caso nuestro que somos la fuerza mayoritaria que contamos con las dos terceras partes de los votos del parlamento nacional podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un consejo nacional electoral que solamente respondiera a algunas todas las políticas pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del partido socialista el presidente Nicolás Maduro sino que por el contrario buscáramos la mayor amplitud y la mayor generosidad porque si tú ves la composición del consejo nacional electoral ahí hay rectoras y rectores que bueno que fueron propuestos por sectores políticos que en otro tiempo decidieron no participar y no ir por la senda electoral es una buena noticia para Venezuela que la gran mayoría exceptuando algunos pocos elementos que insisten en la violencia que insisten en hablar de salidas y de golpes militares la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos que prepararnos para las contiendas electorales que ya están a la vuelta de la esquina la contienda electoral presidencial está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina bien lo escucharon señoras y señores ahí está el presidente de la asamblea nacional de mayoría chavista Jorge Rodríguez alias el psiquiatra loco calificó como una buena noticia la designación de las nuevas autoridades del consejo nacional electoral más adelante vamos a hablar de ese consejo nacional electoral sé que yo le di un abre boca en la noticia de la extraoficial donde hablé de los cinco personajes pero es que hay otra tela que cortar más interesante que yo les voy a compartir más adelante en otro video en el caso nuestro que somos la fuerza mayoritaria dice él que contamos con dos terceras partes de los votos del parlamento cuando nosotros sabemos que toda esa asamblea nacional chavista toda toda Stanley no es opositor los diputados que allí figuran Parra, Brito ellos no son opositores que se vengan con el cuento de chino si ahí tenemos oposición ahí no hay diputados opositores dentro de la asamblea nacional ni uno ni uno ok entonces yo para aparentar dice bueno como nosotros tenemos dos terceras partes pues hicimos lo que mejor nos dijo el presidente de la república que es el presidente del partido socialista unidad venezuela o sea de cuando acá un presidente de una asamblea nacional se sujeta al presidente del partido porque no dijo me sujeté a las instrucciones el presidente de la república aunque tampoco debería sujetarse al presidente de la república porque la asamblea nacional debe ser autónoma no puede sino sujetarse a la constitución y a la ley esa debe ser la diatriba en la que se mueve la asamblea nacional no se puede andar moviendo porque no que a mi presidente me dio la orden recuerde que no la asamblea nacional y el tribunal supremo de justicia eran órganos independientes aislados del ejecutivo cada uno era un poder distinto autónomo ahora este viene y dice nosotros seguimos los parámetros pero no el presidente de la república que es el mismo presidente del PSU sino que él en su subconsciente hace ver que recibe instrucciones por la parte política del Partido Socialista Unido de Venezuela y dado ese planteamiento fue que escogieron a los cinco rectores tres declarados chavistas abiertamente dos alacranes que han estado trabajando en conchuparse con el régimen el uno pertenece a un nuevo tiempo y el otro pertenece a acción democrática lo que significa que hay cierto hubo cierto compromiso cierto acuerdo entre Ramos Alú y Manuel Rosales con Nicolás Maduro ahí está ahí está la valla a juicio de Jorge Rodríguez las nuevas autoridades representan una buena noticia para el país dijo es una buena noticia para Venezuela que la gran mayoría exceptuando algunos pocos elementos que insisten en la violencia que insisten en hablar de salidas de golpes militares la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos que prepararnos para las contiendas electorales que ya están a la vuelta de la esquina ahí soltó el yoyo otra vez la contienda electoral presidencial está a la vuelta de la esquina está a la vuelta del tiempo porque ya en esa misma locución él aclaró que las elecciones de gobernadores y alcaldes no se van a hacer en el 2023 ni se van a hacer en el 2024 sino en el 2025 pero si nos advirtió que las elecciones presidenciales se van a hacer este año no en el 2024 y lo más curioso es que el tipo dice que las elecciones se van a hacer este año para cumplir el periodo presidencial 2025 2030 ¿ah? adelantarán las elecciones para ellos robarse un año para sabotear las primarias para que no hayan primarias las elecciones las van a hacer el 22 de octubre o días antes pero lo más seguro es que como ellos son picados ellos lo van a lanzar el mismo día de las primarias eso escriban ya juramentaron a los nuevos rectores ya esto viene es volando ya no les extrañe la otra semana de arriba comienzan a hacer el llamado para las inscripciones a las presidenciales que van a hacer el 22 de octubre va a ser la semana antes del 22 de octubre en el mes de octubre cualquier día antes del 22 de octubre van a lanzar las elecciones presidenciales y lo curioso del caso vuelvo y repito es que esas elecciones van a ser para cubrir el periodo presidencial 2025-2030 nos agarran un año por adelantado ¿sí? porque el deber bueno listo vamos a hacer entonces si vamos a adelantar las elecciones debería ser el periodo presidencial 2029-2024-2029 ah, pero no ellos dicen el periodo presidencial va a quedar como está hacemos las elecciones adelantadas Maduro va a gobernar otro año más ahí adicional todo el 2024 y asumirá como presidente de la república del periodo 2025 al 2030 se ganan un año de ventaja sabotean las primarias y se quedan reinando ¿ah? ¿a ustedes les parece lógico eso? ¿a ustedes les parece correcto eso? entonces sale este tipo y dice aquí no hay sectarismo aquí no hay nada raro aquí es algo normal ajá ¿y dónde están los artículos de la constitución que dicen de la ley de sufragio que dice que las personas que van a ser rector del CNE no pueden estar ligadas a ningún partido político y los cinco están ligados a los tres partidos políticos del G3 que es el chavismo acción democrática y un nuevo tiempo recuerden que Ramos Alú siempre yo se lo dije a ustedes antes de que él fuera presidente de la asamblea nacional Ramos Alú siempre fue un infiltrado de la asamblea Ramos Alú aunque hacía su mamotrecada y su vaina y su burla y su ¿sí? con sus frases icónicas insultantes a Maduro ¿sí? ese esperpento de ser humano estaba ahí para servirle a Nicolás Maduro para hacer el show de que era un opositor pero siempre estuvo ligado bueno yo les destapé el escándalo de operación arcoiris de emisión arcoiris barrio tricolor cuando los hijos de él estaban agarrando contratos multimillonarios con una organización política que maneja Diosdado Cabello y quienes recibían la plata los hijos de Ramos Alú ¿por qué? porque arreglar urbanizaciones viviendas pintar una vaina a la otra entonces bueno ahí están señoras y señores ¿por qué? bueno eso vamos a hablarlo más adelante vamos a entrar un poquito más en el tema ¿por qué Manuel Rosales? ¿por qué Ramos Alú? y ¿por qué obviamente el PSU? son los cinco criminales al frente del Consejo Nacional Electoral tres chavistas uno de Acción Democrática y uno de Un Nuevo Tiempo así que pendientes de la próxima noticia donde voy a hablar sobre ese tema está titulado ¿a cambio de qué? por si te interesa bien me despido un abrazo rompecostillas déjame tus comentarios qué piensas de esto que ha adelantado el psiquiatra loco Jorge Rodríguez no olvides visitar autodidactasmillonarios.com hasta la próxima los quiero mucho y recuerda para adelante es para allá bendiciones gracias 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 Gracias.